¿Qué rollo amigos? Aquí les traigo un nuevo video, en este video les traigo el tutorial de la canción Amor Ranchero Es un guapango, lo toca la banda Rancho Viejo Está muy buena esta ruedita, vamos a darle Esta canción está en el tono de si bemol, en este tono llevamos si bemol y mi bemol Vamos a comenzar con el tutorial Comenzamos con re, re fa, re re fa, re fa, re sol fa, re fa, re re fa, fa mi, re mi, sol Así que ya está la primera parte, seguimos En esta parte comenzamos de do Do, mi, do, do, mi, do, mi, do, fa, mi, do, mi, do, do, mi, mi, re, do, re, fa Y el cierre, fa, fa, la, do, fa, la, si, la Estas serían las notas en la entrada Comenzamos con los adornos, vamos con el primero Las notas en el primer adorno son Sol, 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 fa, mi, sol, fa, mi, sol, fa, mi, fa Estas son las notas en el primer adorno Nada más que hay dos versiones Esta es la primera versión Las dos son de la Rancho Viejo Pero no sé por qué se escuchan diferente Aquí les dejo la otra versión de este mismo adorno Acá las notas son Sol, 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 fa, mi, sol, fa, mi, sol, fa, mi, fa Es casi lo mismo, son las mismas notas Nada más que cambia el fraseo Ahí pongan la atención Cualquiera de los dos que quieran hacer Pero las dos son de la Rancho Viejo No sé por qué En una grabación se oye de una forma Y en la otra se oye diferente Pero estas son las dos versiones Vamos con el siguiente adorno Así es el segundo adorno Lo hacemos junto con los demás instrumentos Que las notas son Fa, 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 sol, fa, sol, fa, sostenido Y quedemos a fa natural Fa, 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 sol, fa, sol, fa, fa Así quedaría este adorno Después de este adorno Repetimos la entrada El siguiente adorno Lo hacemos con los demás instrumentos Es así Acá vamos a hacer una Escala cromática hacia abajo Comenzamos de fa Después mi natural Después mi emol Después re Re bemol Y do Esta escala la vamos a hacer dos veces Fa, mi, mi, re, re, do Fa, mi, mi, re, re, do Si Terminamos con si bemol Así quedaría este adorno Vamos con el siguiente Comenzamos con mi emol Mi, 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 fa, sol Estas son las notas En este adorno También de este adorno Hay otra versión Que también es de la Rancho Viejo Donde le hace así Son las mismas notas Lo único que cambia Es la figura que hace al principio Mi, 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 fa, sol Primero le hace Mi, 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 fa, sol Y en la otra versión Le hace Mi, 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 fa, sol Acá les dejo las dos formas Ya como a ustedes les guste más Acá les dejo las dos versiones Lo único que cambia es el fraseo Porque las notas son las mismas Después repetimos lo que hicimos en la entrada Pero sin dar el cierre Sería así Esta parte va a ser solo de trombones Son las mismas notas Re, fa, re, re, fa Re, fa, re, sol, fa Re, fa, re, re, fa Fa, mi, re, mi, sol Do, mi, do, mi, do, mi, do, mi, do, fa, mi Do, mi, do, do, mi, mi, re, do, re, fa Estas son las notas que damos En la parte de los trombones Y después ya tocamos la parte normal Y vamos para el final Así es como terminamos la canción Son las mismas notas Re, fa, re, re, fa Re, fa, re, sol, fa Re, fa, re, re, fa Fa, mi, re, mi, sol Do, mi, do, mi, do, mi, do, mi, do, fa, mi Do, mi, do, do, mi, mi, re, do, re, fa Fa, fa, la, do, fa, la, si, la, 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 si Y así es como terminamos la canción Ok amigos Pues eso es todo lo que hacemos en esta canción Quiero comentarles que la última parte Ya para irnos al final En esa parte los trombones empiezan a meter ahí Adornos, pajareos Y pues para ir metiendo adornos ahí Nos vamos en el tono Primero empieza en primera Que es el acorde de si Si, re, fa Después se va para tercera Ahí vamos metiendo adornos sobre el acorde de mi Mi, mi, sol y si bemol Después se va para segunda Ahí metemos el acorde de fa Fa, la y do Y ya regresamos a primera Por si quieren ir metiendo adornos ahí Pues ya saben en qué En qué acordes irse basando Y de ahí pues ya damos el final Y eso sería todo en este video Bueno amigos pues espero que les guste Que le hayan entendido este tutorial Ya saben que pueden comentar Que otra canción les gustaría Me pueden apoyar dando el like a este video Comentando, compartiéndolo Y pues nos vemos en el próximo tutorial Saludos